El martillo nos ayuda a poner todos los clavos para colgar la tirnalda, los carteles y los cuadros Hay que dejar la calle muy linda y muy alegre Así es que pasan por ella, se divierten y la quieren Sí, sí, esa calle es la más linda Sí, 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 es la nuestra tan distinta Sí, 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 sí Mi casa es tan natural que las flores crecen solas Si me ayudan a regar, se llenará de amapolas Todo parece brillar, está en la calle chiquitita Allá está el rincón de luz para los que necesitan Sí, sí, esta calle es la más linda Sí, 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 es la nuestra tan distinta Sí, 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 sí De marcha la policía, al sol se la mandaban Y los chicos de esta calle vamos bailando detrás Detrás, detrás La única calle del mundo Que tiene un puente en el medio Para mirar las estrellas Y estar cerquita del cielo Sí, 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 la calle es la más linda Sí, 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 sí La nuestra tan distinta Sí, 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 sí La calle es la milla Sí, 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 sí La nuestra tan distinta Sí, 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 sí La calle es la más linda Sí, 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 sí La nuestra tan distinta ¡Gracias!